...y representantes legales también de los mismos estudiantes para pedirles pues que levantaran este bloqueo. Hemos sabido pues también de las afectaciones que ha causado durante prácticamente todo este día a cientos, tal vez miles de personas que transitan todos los días por esta zona y bueno pues ellos en este momento dicen que no se van a retirar, que van a mantener su bloqueo, solamente están retrocediendo, en este momento vemos unos pasos pero también vemos que están haciendo una especie como de cuadro justamente en esta zona, no se están retirando, solo se están replegando ante el avance justamente en este momento como podemos ver pues del grupo de fuerza especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cabe destacar que en este momento, en esta primera fila, en esta primera valla, bueno solamente vemos mujeres atrás de ellos ya vienen algunos hombres, policías, y se escucha en este momento la alerta sísmica, no sabemos. Aquí también, sí. Alcanzamos a escuchar justamente que empieza a sonar la alerta sísmica, es la una con 16 minutos. Sí, es correcto. Por supuesto el llamado a la gente esa que se encuentra, está en alguna zona, desalojen la zona donde se encuentren. Una con 16 ha comenzado a sonar esta alerta sísmica, estamos atentos a cualquier situación desde luego. Igual nosotros estamos atentos justamente, estamos en una zona pues rodeados de edificios, de grandes edificios, muy cerca del edificio del Senado de la República, estamos muy cerca de pues algunos hoteles importantes aquí en la zona centro de la Ciudad de México. No se percibe ningún movimiento hasta este momento, continúa esta alerta sísmica, ya la fila y la valla de los estudiantes que se encontraba enfrente de los granaderos ya retrocedieron, ya se están reuniendo justo en el cruce de la avenida de los insurgentes. Sí, seguimos escuchando, seguimos escuchando esta alerta sísmica, desde luego el llamado a toda la gente es a que si están en una zona de seguridad, se vayan, que tengan ya por supuesto ubicada, si tienen la posibilidad de salir donde se encuentra, es momento de hacerlo, está sonando la alerta sísmica, me parece que en estos momentos está comenzando a sentirse ya un sismo, está nos percibiendo justamente ya este sismo aquí en la Ciudad de México, ya con bastante intensidad se está sintiendo este sismo, Guillermo. Estamos atentos justamente a la información. Sí, efectivamente, efectivamente, Eric, se siente con fuerza, se comienza a mover los semáforos, los cables de energía eléctrica y alcanzamos a ver las luminarias, los postes. Tenemos una antena, también vemos ya algunos flashazos, justamente... Se está sintiendo este sismo, comenzamos a reportar justo cuando comenzó a escucharse el sonido de la alerta sísmica, aproximadamente a la 1 con 16 y ya son unos cuantos segundos que se ha sentido este sismo. Vemos, todavía se está percibiendo, aparentemente está comenzando a dejar de sentirse, no, todavía se siente este movimiento. Estamos aquí en instalaciones de Televisa, Chapultepec, donde se siente este temblor bastante fuerte que se ha sentido en estos momentos. Todavía se aprecia que se están moviendo las cosas en este lugar, todavía se siente este temblor. En punto de la 1, de la 1 con 16 fue que comenzó a sonar la alerta sísmica que estábamos justo reportando en vivo en estos momentos. Todavía se está percibiendo este temblor. El, por supuesto, el llamado a la gente es a que si pueden ya en estos momentos salir, desde que les dimos el anuncio de que estaba la situación en esta parte del movimiento, por supuesto, la alerta sísmica, el llamado es a ponerse en una zona de seguridad. Aquí nosotros como protocolo también salimos de las instalaciones. Sigue todavía escuchando la alerta sísmica. Erick, comentarte que algunos vehículos detuvieron en su recorrido, pues algunos autos que circulaban sobre la lateral del Paseo de la Reforma detuvieron su recorrido y algunas personas que se encontraban en algunos hoteles cercanos a esta zona donde se está llevando el desalojo de estos manifestantes. Bueno, pues ya salieron la mayoría de ellos en ropa de dormir. Continúa también... Bueno, pues... Todavía se siente este sismo, Guillermo. Todavía sentimos aquí este sismo. Estamos aquí en lo que son las afueras de Televisa Chapultepec sobre Avenida Río de la Loza. Y todavía, por supuesto, se siente este temblor. Aquí en el caso de nosotros, la gente ya ha evacuado las instalaciones como marca el protocolo. Hasta este momento marca el Servicio Sismológico Nacional 6.5, una medición preliminar que está marcando el Servicio Sismológico Nacional justamente. Aparentemente sería un sismo proveniente del estado de Michoacán. Todavía se sigue sintiendo de pronto, se siente el movimiento. Nosotros seguimos sobre el Paseo de la Reforma, Eric, justamente en donde vemos ya un monte de personas que salieron principalmente de los hoteles que se encuentran en este lugar. Por la hora, pues, la mayoría de ellos en ropa de dormir. Todos ellos se encontraban, pues, a unos pasos de este lugar en donde, pues, se estaba llevando a desarrollo este operativo para retirar el plantón que se encontraba justo sobre la Avenida de los Insurgentes y el Paseo de la Reforma. Así es. Los automovilistas tuvieron su recorrido, vemos gente nerviosa en este lugar, por supuesto. Haremos un recorrido por las calles de la Ciudad de México, Eric. Ya no vemos moverse los semáforos, ya no vemos las luminarias moverse. Se estuvieron moviendo durante, pues, varios instantes. Bien, vamos a hacer contacto con mi compañera Carliberia Sánchez, que por supuesto ya tiene un reporte también por este sismo. Adelante, Carliberia. Muchas gracias, Eric. Saludos a la audiencia de Foro TV y a quienes nos están siguiendo por NMAS. Recorremos todo el corredor Roma Condesa y las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que especialmente es muy preocupante porque, dado que no conocíamos las dimensiones de este sismo, sobre todo los familiares de personas que estaban saliendo de cirugía, que están internados, que están en zonas de terapia intensiva, pues, evidentemente no se puede evacuar, no se pueden evacuar esas zonas. Bueno, tenemos el reporte preliminar de que es un sismo de 6.5, y lo que te quiero decir es que, por lo menos en el corredor Roma Condesa, pues, tú sabes que es zona de bares, de restaurantes, pues, evacuaron a los clientes vecinos con crisis nerviosa. Y, bueno, estamos en espera del mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpucci. Y, en ese momento, las unidades de gestión de riesgo y protección civil ya están desplegadas en la Ciudad de México, ya los recorridos de la policía habitual. Pero, dado que no ha pasado ni tres días de este sismo de Cualcomán, Michoacán, de 7.7, pues, por supuesto, eso genera mucho nerviosismo. Y, te digo, pues, muchas escenas de pánico entre los vecinos, sobre todo el corredor Roma Condesa, pues, en el que se vio severamente dañado en el terremoto del 2017. Todo el equipo de Foro TV está desplegado ya en las calles de la Ciudad de México, Erick. Así es. Y, básicamente, lo que queremos decirles es que esperen un poco antes de volver a su domicilio. Sabemos que es de madrugada, pero el sismo, efectivamente, sí se percibió fuerte y es posible que la variación de la magnitud cambie en unos minutos. En... En... En...